Ignacio Mantilla Prada, yo soy la voz de quienes le piden a los profesores que utilicen la educación virtual, que ayuden con la educación virtual en estos tiempos de la pandemia. Richard Feynman, el famoso profesor de física, premio Nobel en 1965, hacía la pregunta alguna vez de hasta dónde estamos dispuestos a hacer algo que nunca hemos hecho para tener algo que nunca hemos tenido. Hoy la pregunta puede ser hasta dónde estamos dispuestos de hacer algo que nunca hemos hecho para recuperar todo lo que antes habíamos tenido. Yo les invito, profesores, colegas, para que despojándonos de toda presunción y de toda arrogancia, seamos capaces de preguntarle a los estudiantes cómo hacer las cosas que todavía no dominamos y que tengamos en cuenta que cuando todo esto pase, seguramente vamos a tener más argumentos para poder demostrar que en efecto la educación virtual no nos puede reemplazar, pero sí en cambio puede complementar nuestro trabajo, un trabajo que vamos a tener que aprender inesperadamente. Hemos dicho a los estudiantes que deben prepararse para responder a aquellas preguntas que aún no se han formulado, pues nosotros podemos demostrar que estamos preparados también para atender una emergencia para la que no estábamos preparados. Muchas gracias.